¡Che, benísimo! Me saludan Guillermo y Enrique. Chao. Ay, don mío. Era el príncipe Carlos de Inglaterra. Que quiere que hable con la reina para que le dé una manito en lo del divorcio con Diana. Porque parece que la reina anda hecha una fiera. Bueno, fiera anda siempre porque mi comadre no es una ovejita, que digamos. Pero claro, como yo soy el padrino de la familia, siempre me están pidiendo consejos y hasta reales. Porque esa gente vive al día. Ya. Ya, déjame ver. Ay, qué detalle tan lindo. Ay, es un fax de Bill. Es Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos. Invitándome a la clausura de las Olimpiadas de Atlanta. Bueno, es que él sabe, él sabe que un antepasado mío fue el que prestó el fósforo en Grecia para encender la llama olímpica. Porque miren, mis familiares siempre fueron mecenas del deporte. ¿Sí? Bueno, y perdón, y hablando de deportes ahí y de Atlanta, hasta en eso nos diferenciamos nosotros, los ricos, de los pobres. Ahora que estamos en plena fiebre olímpica, los ricos nos preocupamos de saber los tiempos que cronometran los atletas en los 100 metros planos, cuál es el récord del salto largo o qué performance hacen las nadadoras en nado sincronizado. Los pobres se preocupan de agarrar a Ramón Hinojosa en la puerta del canal para pedirle un dato para la tercera válida de Valencia. O piden al periódico prestado para ver qué número salió en el triple. Por Dios, Dios. Los ricos, mientras degustamos langosta grillé y champán varón B en las plateas climatizadas, nos deleitamos viendo las gráciles formas de las gimnastas en la lucha por el oro olímpico. Los pobres, mientras se meten una arepa de oreja de cochino con chicharrón, se monean por las barandas para ver los toros coleados de Guatires con 40 grados a la sombra. Una pelusa, pues. Los ricos, hacemos simbólicas apuestas. 10 mil dólares ahí en carne de Faisán a la maratón. 50 mil dólares en caviar ruso a los 200 metros estilo mariposa. O 200 mil dólares en carne de alce nórdico macerada en Jerez a el lanzamiento del disco. Los pobres apuestan 10 bolos al 14 porque es el día del cumpleaños de la comadre. 30 bolos al triple nueve porque le nació el noveno muchacho. Y privándose de la empanada de media mañana, 100 bolos al 69 en la ilegal, que es la que paga más, ¿no? Es que deporte de rico es alcurnia. Y sepa usted, señor Fernando Romero, presidente del Comité Olímpico venezolano, que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Anótame eso ahí, Fernandito. Anótalo. Anota.